¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Muñeca sirvió de pretexto para que Tina y la Joaquí pudieran trabajar juntas y a su vez hicieran grandes amigas. Sin embargo, fue la rapera quien quiso dar a conocer un acto que hizo Stoesel en la filmación del videoclip que la hizo reconsiderar su forma de pensar sobre los cantantes. Por eso hoy te presentamos la Joaquí Exponatini al revelar lo que hizo en pleno rodaje de muñecas. La colaboración entre la Joaquí y Tina y Stoesel ya es todo un éxito. De hecho, ambas cantantes han expresado su emoción y felicidad por haber podido trabajar juntas. Sin embargo, fue en una entrevista con Quiero Música donde Joaquí recordó el acto de humildad que hizo Stoesel en plena filmación del videoclip. Que cuando estábamos filmando el video, en un momento ella estaba saliendo odiosa. Una retoma. Y dijo, para. El chico, un señor que estaba atrás trabajando, tenía una luz. Tiene sed, por favor, alcáncele agua. Relató la Joaquí. Tiene odiosa una retoma y dice, para. Chicos, el chico de un señor que estaba trabajando, tiene una luz. Tiene sed, por favor, alcáncele agua. Confesando que se le hizo un acto muy lindo por parte de la ex chica Disney. Yo como, fuck, qué hermoso. Yo había pasado tantas situaciones, así como fuertes en la industria, que dije. Dice la Joaquí, antes de ser interrumpida por la reportera, quien le pidió que detallara a qué se refería con las situaciones fuertes que vivió. Como cual para que la gente sepa. Comenta la chica lo que la Joaquí detalló que hacerse de un hombre en la industria de la música no es fácil. Y menos cuando conoces a los artistas y muchos de ellos no son lo que las redes muestran. Sin embargo, el estar con Tini la hizo reconsiderar su forma de pensar sobre los cantantes y querer trabajar con muchos de ellos. No es fácil llegar. Y es como que uno a veces está expuesto a llevas y traes, comentarios negativos. O tal vez idealizar artistas que uno admira y conocerlos y que no sea lo que uno esperaba. Y como que con ella fue mucho más de lo que esperaba como persona. Y es como que me redevolvió el entusiasmo en conocer gente, en vincularme, en salir un poco del caparazón. Viste que uno se mete para cuidarse un poquito. Expuso la Joaquí. Como que uno a veces está expuesto a llevas y traes, comentarios negativos. O tal vez idealizar artistas que uno admira y conocerlos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.